Y es que uno de los puntales de la nueva política minera del Ecuador es el combate a la actividad ilegal. En eso se basan las acciones en zonas como Buenos Aires, en Imbabura y Molleturo, en Azuay. Mientras, los proyectos como Loma Larga están a la espera de la aprobación para el inicio de la explotación bajo estándares internacionales de protección medioambiental. La inversión para el proyecto minero Loma Larga viene desde Canadá, 61.2 millones de dólares, hasta el 2018. Esa inversión debe tener seguridad jurídica, opinan desde la empresa INV Metals. Que se respete los derechos de la empresa. Es un proyecto que terminó la fase de factibilidad y su expectativa es que el Estado ecuatoriano dé su pronunciamiento favorable para iniciar la construcción de la mina. Tenemos un proyecto para 12 años, con 2.2 millones de reservas de oro y alrededor de 3.000 toneladas día de tratamiento de material. En contraparte, la empresa garantiza no afectar al medio ambiente. Para hacer una actividad de este tipo necesitamos una línea base que la hemos construido en base a ciencia. Los representantes de la empresa canadiense recuerdan que Ecuador tiene malas experiencias con minería ilegal y no tecnificada. Hay registros de daños irreversibles en Portobelo, Ponce Enríquez, Nambija y ahora en Buenos Aires, donde la ministra del Interior afirmó a través de su cuenta de Twitter que inició una nueva fase de ocupación y control, pues ni en esa ni en otras zonas se permitirá la minería ilegal. No es fácil controlar una actividad informal criminal que ya se ha iniciado. Es mejor prevenirla. Y espero que esta conciencia de prevención esté tanto en el Ejecutivo, esté en los ministerios, esté en las empresas, esté en la población y también esté en la Corte Constitucional. En Azuay los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco están a la espera de una decisión judicial y gubernamental. Hasta tanto hay presencia permanente de policías en las zonas de influencia, pues hay cuerpos mineralizados conocidos y ubicados por todos, y la idea es evitar a los ilegales. Con las Fuerzas Armadas, justamente para controlar todos los temas de minería ilegal, no sólo para el tema de medio ambiente, sino nos genera muchos delitos. El trabajo infantil, tenemos prostitución, tenemos robos, muestras violentas. César Tacuri Bintimilla, Medios Públicos.